Hay temas en tiempos recientes que nos provocan a externar opiniones brutales a quemarropa, estemos con quien estemos. ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra feminista? Esto le interesa. Quédese a Cristal Contra Concreto. Y la pregunta queda, ¿por qué tiene mala fama el feminismo, Marta Lamas? Porque se lo asocia a mujerismo, porque se lo asocia a que es una exageración reivindicar cosas solo para las mujeres y porque hay una incomprensión de cómo surge el feminismo como una apuesta de emancipación para todes, no solo para las mujeres. Entonces, esa confusión de que feminismo suena a mujerismo y que además hay muchas mujeristas, hay muchas feministas que solo hablan de los derechos para las mujeres y las cuotas para las mujeres y esto para las mujeres, en vez de decir, cambiemos el sistema social, busquemos una igualdad para todos los seres humanos, ¿verdad? De distintos colores, de distintas sexualidades, de distintas posiciones, pero que todos somos seres humanos. Entonces, yo creo que ahí está, Pedro, el centro del conflicto, ¿no? Tuvo el nombre feminismo, porque en un momento determinado las mujeres no éramos ciudadanas, no podíamos votar, no podíamos ir a la universidad, bla, bla, bla. Entonces, había que empujar que las féminas, las mujeres, tuviéramos los mismos derechos que los hombres. Pero ahora que ya tenemos esos mismos derechos, hay que empezar a plantear que los derechos son para todes. Entonces, ¿sientes que como el acrónimo LGBTIQA, PPPA+, al que se siguen sumando letras y identidades conforme nos vamos comprendiendo mejor, ¿sientes que justamente esta amplitud del término hacia esta pugna de una mayor equidad sistémica, sí está permeando los lenguajes de los feminismos? Mira, yo creo que así como hay clases sociales, también hay clases como en el conocimiento. Claro. O sea, si sales a la calle y a alguien le dices LGBTIQ y más, pues a lo mejor no te entiende. Claro. Quienes están estudiando los estudios de género, de la sexualidad, sociología o eso, evidentemente que entienden. Claro. Yo creo que el argumento es mucho más sencillo. Todos somos seres humanos, todos deberíamos de tener los mismos derechos humanos. Así de fácil. Claro. Y hay que entender por qué las sociedades a lo largo de los siglos han ido construyendo un orden simbólico que ha dicho, Adán y Eva, hay hombres y hay mujeres, y a las mujeres les gustan los hombres y a los hombres les gustan a las mujeres, porque el dato biológico de la complementariedad procreativa entre hembras y machos de la especie, que todavía se necesita un espermatozoide y un óvulo, aunque sea en un tubo de ensayo, pero se necesitan esos dos elementos para crear un nuevo ser humano. Entonces, la procreación tiene una potencia simbólica impresionante. Claro. Y las sociedades de la procreación atribuyeron un significado de que el hombre debe de ser, ya sabes, como el león para el combate y la mujer como paloma para el nido, como decía la epístola de Melchor Ocampo. ¡Qué horror! Y de repente resulta que hay mujeres leonas y hombres palomos y que hay unas mezclas maravillosas porque la condición humana se construye, sí sobre las fisonomías de los seres humanos, pero con el imaginario, con el inconsciente, con identidades que pueden hacer unas mezclas maravillosas. Y que estos constructos finalmente vienen mucho más en términos de enarbolar el privilegio y construirlo para sectores élite. Claro, y ha habido, digo, vamos, ahí hubo y la sigue habiendo una división sexual del trabajo. Señoras, ustedes en la casa cuiden a las criaturas, nosotros nos ocupamos de lo importante, bla, bla, bla. Eso ha cambiado, ha cambiado en México, vamos a tener una presidenta mujer, tenemos paridad, etcétera. Pero todavía está la idea de que las mujeres son más emocionales y más tiernas y los hombres son más racionales y más fuertes, ¿no? Más cabrones. Y cuesta reconocer la diversidad, cuesta reconocer la diversidad de mujeres, la diversidad de hombres y la diversidad de personas que no se asumen ni como mujeres ni como hombres, que son género fluido, no binarios, queers, como los quieras llamar. Y que tiene que ver también con una larguísima tradición judio-cristiana implantada además en nuestra sociedad. Pero antes queremos platicar a la gente, ¿quién está con nosotros? Está con nosotros la doctora Marta Lamas, que es una escritora mexicana licenciada en etnología por la ENA, maestra y doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que fue fundadora en 1976 de la revista FEM, la primera revista feminista de la República Mexicana. En 87 introdujo el primer suplemento feminista en un periódico mexicano y en el 90, que soy fan, fundó Debate Feminista, una de las principales publicaciones del orden en América Latina y la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, AC Organización, que brinda apoyo a las mujeres de escasos recursos. Todo eso, ¿se puede decir? Es un fósil feminista. Bueno, pero como yo no lo voy a decir, Marta, que eres un... no, jamás en existencia, sí, soy fan y qué, ya, lo dije a cuadros. Pero bueno, actualmente estás trabajando como profesora en el Departamento de Ciencias Políticas del ITAM y bueno, de alguna manera ya empezamos a tocarlo. Entonces, el feminismo por su propia naturaleza es incómodo, incluso para las mujeres. Sí, más que ya no estoy en el ITAM hace unos años, estoy en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Soy investigadora de la UNAM. Decías la incomodidad, ¿no? La incomodidad tiene que ver, digamos, con el conocimiento, como cómo se interpretan los datos, los datos de las conductas, los datos de la vida y de repente también cómo se pueden reaccionar. Si tú ves las marchas maravillosas, espectaculares, la fuerza que tuvieron las marchas feministas en los últimos 8 de marzo, también en esas marchas estaba el bloque negro con chavas tapadas que quemaban, que rompían y que a muchas personas les quedó la imagen del feminismo como algo violento. Entonces, por un lado, hay un feminismo que está cuestionando el orden simbólico de que hay hombres, hay mujeres y que cada quien tenga como su chamba y su rollo y que te está diciendo, no, 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 hay seres humanos que le pueden entrar a todo y que hay que cambiar la sociedad para que haya igualdad de oportunidades. Y también hay personas que se quedaron clavadas con la imagen de las feministas del bloque negro. Hay muchos feminismos, Pedro. Yo creo que hay muchos feminismos, hay feminismos que pueden ser más agresivos, hay feminismos anti-hombres también, hay feminismos más reformistas, más sensatos, más académicos, más interseccionales. Claro, porque creo que hablas de esto también que creo que es fundamental para nuestra audiencia, entender que son los feminismos que conforme se ha ampliado su potencia, su visibilización y su impacto jurídico y político, o sea, tenemos, bien, dices tú, una mujer presidenta, en esa medida también los discursos dentro del propio movimiento se diversifican. Te platicaba yo de esta encuesta de opinión reciente que se ha hecho en Latinoamérica y en Europa, por ejemplo, la BBC, donde a personas jóvenes, incluidas un sector importante de mujeres jóvenes, dicen no sentirse representadas por el término feminista, pero sin embargo, todos coinciden en estar a favor de la igualdad de género, que es un tema devenido de la pugna feminista. Mira, yo pienso que además esa es una cosa que ocurre siempre. Las nuevas generaciones se confrontan con las viejas, ¿no? Hay algunas que les interesa la memoria histórica y que sí usan esa referencia, pero las jóvenes están poniéndole nuevos nombres a las cosas, ¿no? Entonces, la etiqueta feminista, si te gusta, te la pones, si no te gusta, no te la pongas. Lo importante es el compromiso con la igualdad. Todos somos seres humanos y hay que luchar porque nadie se ha discriminado ni por cómo se ve, ni por cómo quiere, como desea, como coge, ni nada. Exacto, como es. Entonces, si eso se llama feminismo, si se llama humanismo, si se llama liberación, está bien, podemos tener una discusión muy académica de qué funciona más, pero el punto es lo que tú dijiste, la igualdad, ¿no? El género es el género humano. Claro, no es uno u otro. Pero, ¿y qué propicia, dirías tú, en tu experiencia como investigadora, esta disonancia cognitiva de los términos? ¿Por qué me peleo tanto por el término? Claro, porque, mira, tenemos un paradigma. O sea, nosotros estamos en México, en una sociedad que, aunque tiene una historia, digamos, de las culturas originales maravillosas, pero fue troquelada por la cultura española, ¿no? Claro, la colonia. Y tenemos al cristianismo metido en todas partes. Y tenemos una idea de que eso, hay hombres, hay Adán, hay Eva, ¿no? Hay una virgen, hay esto, hay otro. Hay algo natural, hay algo dictado por Dios. Exactamente. Dios, Dios, ah. Entonces, toda esa información la hemos ido internalizando, y a veces de manera inconsciente, ¿no? O sea, cuando eres niñito o niñita, pues, oyes lo que dice tu papá, tu mamá, las canciones, lo que ves por un lado o por otro. La cultura popular. La cultura, ¿no? Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores, dice la canción del Miramores. El hombre es el jardinero que corta de las mejores. Bueno, de ahí para adelante. ¡Auxilio! De ahí para adelante, lo que te quiero decir es que internalizamos la cultura, internalizamos un paradigma, que es el paradigma occidental. Digo, por mucho que nos encanten los grupos indígenas, yo no veo que nadie esté queriendo aprender náhuatl, maya. O sea, son muy pocas las personas, ¿no? Seguimos muy troquelados por esta cosa occidental. Por eso es muy importante, digamos, toda la crítica que ha hecho el feminismo, al racismo, al rollo colonial, a toda esa parte. Pero el paradigma, lo que hemos aprendido y que tenemos internalizado en nuestra cabeza... En la memoria parietal. ...nos cuesta mucho trabajo abrirnos. Entonces, de repente hay un ser humano que tiene bigote y barba, pero que está embarazado. Y tú dices, a ver, ¿qué es eso? Pero cuéntenmelo, eso no cae y dentro de mi paradigma. Y resulta que es una hembra humana que decidió asumirse como hombre, que les tomó testosterona, que les sale bigote y barba, que vive como hombre, pero que de repente dijo, ay, me encantaría tener un hijo y que se embaraza porque tiene la capacidad procreativa de gestar y parir a una criatura. Pero ver a una persona embarazada con bigote y barba, hay personas que les puede dar curiosidad y decir, ay, a ver, ¿qué onda? Y hay gente que les genera rechazo, que les echa miedo. O sea, la otredad, Pedro, es una cosa que si tú no estás bien armadito, te puede generar miedo. Y pánico. Y quiero retomar un tema, y con este queremos dejarles esta pregunta para el siguiente bloque. Porque, bueno, la violencia de género, porque finalmente estas conductas generan violencia, sin duda, y que es una realidad brutal que vivimos en todos los sectores sociales. Pero, ¿qué pasa cuando esta violencia de género es atravesada justamente por temas de raza y de clase? Las personas racializadas en México y las mujeres racializadas en México. Regresamos con Marta Lamas a Cristal Contra Concreto. Regresamos con Marta Lamas a Cristal Contra Concreto. Seguimos aquí en Cristal Contra Concreto con nuestra invitada Marta Lamas, antropóloga. Y se nos quedó en la mesa, mi querida Marta, que claro, hay avances y muchos temas pendientes por trabajar y socializar, sin duda alguna. Pero, ¿cómo es la experiencia feminista para las mujeres racializadas de nuestro país, por lo pronto? Mira, hay muchísimas mujeres racializadas de comunidades indígenas que por su propio camino y lejos del discurso feminista hegemónico blanco, han descubierto que no les gusta la desigualdad y que quieren autonomía. Digo, tenemos la ley revolucionaria de las zapatistas que dieron en 1994, en donde había un reclamo absolutamente digno y feminista. Entonces, las personas se dan cuenta cuando algo les aprieta, cuando algo les duele, cuando comparan y ven la desigualdad. Entonces, hay muchos grupos en este momento en nuestro país que han hecho su propio feminismo y me parece absolutamente respetable, valioso y hemos aprendido de esos grupos. Y necesario, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque recientemente estuvo por acá con nosotros también en este contexto Muriel Ricard y hablaba de la experiencia del feminismo hacia las afromexicanas, por ejemplo. No, claro. A ver, yo creo que hemos sido troquelados en nuestra cultura con esquemas muy racistas y que aunque hemos hecho un esfuerzo, ciertas personas de autorreflexión y de todo, pues las prácticas sociales siguen siendo racistas, discriminadoras, excluyentes, ¿no? Es decir, lo acabamos de ver con esta mexicana, Prisca, que había dudas, ¿no? Porque no tenía un aspecto tradicionalmente femenino. Y hegemónico, ¿no? Por no ser bonita, se le acusó de ser una persona trans y tener ventaja. Y porque está racializada, el papá creo que es de Kenia, la mamá es mexicana, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo siguen las etiquetas. En vez de decir, ahí hay un ser humano que hizo... Que nos representa. Que nos representa y que además hizo un trabajo espectacular y se gana la medalla de plata. Enseguida empieza, es hombre, es mujer, es morena, es negra, es esto, es lo otro. Las etiquetas son una lata, Pedro. Entonces, justamente, hay toda una tendencia del feminismo de izquierda, voy a armarlo de alguna manera, que está planteando que hay que romper las etiquetas, insistir en el tema de que compartimos la misma condición humana, independientemente del color de la piel, independientemente de con quién coges, independientemente de cómo usas el pelo. Bueno, el punto es que todavía los esquemas en la sociedad siguen clasificando a la gente y en función de esa clasificación le otorgan más credibilidad a su palabra o más prestigio a sus acciones. Y hay una reactividad social. Tocaste un punto que me interesó mucho en el bloque anterior, que es el famoso bloque negro. Y Scarlett Curtis escribe sobre el rechazo a estos estereotipos erróneos asociados a los feminismos. De repente, generalizar un bloque contra todo un movimiento mundial, porque no solo es México. ¿Cómo se forjan estos estereotipos erróneos y cómo es que se anclan emocionalmente nosotros? ¿Por qué decidimos anclar el miedo? A ver, yo sí creo que las feministas del bloque negro dan miedo. Yo cuando he ido a las marchas y las he visto que empiezan a quemar algo, me voy un poquito para atrás. Hay que entender que todo movimiento político tiene una variedad y una diversidad adentro. Y que hay grupos extremistas siempre en las dos puntas. Así como el bloque negro me da miedo, también me dan miedo las mujeres de ultraderecha. Que las hay en los feminismos. Y en la política mexicana también. No vamos a decir nada. Corramos un piadoso verlo decir sobre esos nombres. Pero a lo que voy es que la extrema derecha también es de dar miedo. Y estamos viendo una oleada, digamos, en donde hay feministas que empiezan a coincidir con esa extrema derecha. Por ejemplo, hay feministas que están en contra de las mujeres trans. Y tú dices, a ver, espérame, si lo que las feministas toda la vida hemos luchado es para que no nos categoricen en función de nuestra sexuación. ¿Cómo ahora estamos categorizando a otras mujeres en función de su sexuación? Bueno, eso existe. Entonces, hay una dificultad frente a las cosas, digamos, atípicas. Y hay cuestiones atípicas que evidentemente nos pueden generar rechazo, miedo. Yo digo que habría que decantarnos más por la curiosidad. A mí sí me dan curiosidad las chavas del bloque negro que han tenido que recurrir a esos actos que se interpretan como violencia política. Pues probablemente porque han tenido las puertas cerradas en muchas cosas. Hay un enojo justificado atrás de estas conductas. Que es lo que también siento que de repente no vemos. Yo recuerdo un caso muy específico que rompieron el vidrio de una estación del Metrobús. Pero era justamente a partir de la no escucha del caso de una mujer que llevaba ocho años tratando de obtener justicia para su nieta que había sido violada por su abuelo y que murió en el acto. Y que no es escuchada. Creo que nunca una vida será más importante que un objeto. No, claro. Pero además yo creo que sí tiene un sentido, digamos, que tenemos que reconocer y que interpretar. Claro. La violencia política. Y cuando hay una sociedad dispuesta a entender el mensaje que está abajo, que es la lucha por la justicia, por la igualdad, por la reparación, por la restauración, ¿no? Pues se puede aceptar, digamos, esas expresiones que si no las interpretas bien, pues te dan miedo o te dan rechazo. Claro. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles podrían ser los beneficios tangibles posibles para las personas, para todes, ¿no? Desde el paradigma feminista, porque justamente existe este lugar común de que solo es para las mujeres. Para hombres, para personas de otras identidades, ¿qué beneficios hay en este cambio de estructura? Mira, el punto central del feminismo ha sido plantear que todas las mandatos de la cultura, lo que te dice que es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, hay que empezar a equilibrarlo de otra manera. Que también para los hombres una chinga siempre ser el proveedor, siempre tener que ser el fuerte, el tener que aguantar, el tener que pagar, el tener que mantener. O sea, hay una carga en la masculinidad. En la proveeduría. En la proveeduría. Entonces, el feminismo ha planteado, a ver, seamos más parejos, que las mujeres también provean, también carguen, también aporten, que no siempre seas así como la florecita pobrecita que te tienen que proteger, ¿no? Entonces, yo creo que hay un mensaje en términos de la equidad, igualdad con reconocimiento de las diferencias, que descargaría muchas de estas ideas de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. De este como deber ser impuesto socialmente y que no es a partir de tu necesidad personal de realización. Y a eso me remite a tu primer pregunta, Pedro, cuando decías, ¿por qué el feminismo tiene mala fama? Porque si tú dices feminismo, parece que solo hablas de las féminas, ¿no? Y entonces muchos hombres no se identifican con el feminismo porque dicen, eso a mí no me toca, yo no soy mujer. No, no, espérate. Hay que a lo mejor cambiarle el nombre, no sé, una cosa de lucha por la igualdad humana, una cosa así, para que todos se sientan incluidos y todos entiendan que si rompemos los estereotipos, las etiquetas y las clasificaciones, podemos empezar a encontrar situaciones de mayor justicia, de mayor igualdad, de nuevas formas de ser ser humano. Y de mejores formas más sanas de ser y de coexistir entre personas. Esta cosa que lo ves mucho en redes sociales, ¿no? Es que me piden dejar de ser hombre, no es ser, no, estamos proponiendo que todas las personas dejemos de ser violentas. Claro. Unas con otras. Y me gustaría mucho saber tu punto de vista como investigadora, ya que tocamos el asunto de redes sociales, de estos nuevos feminismos devenidos de replicar hilos de redes sociales y no, y su diferencia con los feminismos, llamémosles, informados. Mira, yo no ando en redes sociales, no tengo Twitter, no tengo, no, no, vieja, olvídate, no es un tema generacional, yo la brecha generacional la asumo. No me da el tiempo y no me da la cabeza. A mí me han cancelado, sé que me han cancelado muchas feministas jóvenes en las redes, entonces no es mi medio. O sea, yo hago mi talacha, mi trabajito, mi investigación, escribo mis libritos, hay feministas que me quieren escuchar, hay feministas que no me quieren escuchar y que me detestan, o sea, hay de todo. Entonces, yo lo que creo es que hay cosas muy positivas con las redes. O sea, cuando hace 50 años, en el feminismo, queríamos convocar a una marcha, era teléfono de disco, marcar, estaba ocupado, no contestaban, volver a hablar. Nos tardábamos más de una semana en convocar a las 20 pinches locas que íbamos a salir con nuestro letrerito de yo he abortado, queremos que el aborto sea legal, ¿no? Ahora, las chavas jóvenes con el teléfono y con las redes pueden convocar. A cientos de miles de personas. No, y además han hecho unas intervenciones fabulosas, o sea, yo admiro mucho del trabajo político de las feministas jóvenes, no estoy en eso, ya no me da la vida. Si apenas puedo con mi celular, entonces digo, imagínate si voy a andar. Pero a lo que voy es esto, es muy importante el feminismo en la calle y es muy importante el feminismo en la academia y es muy importante el feminismo en las instituciones. Eso es el triángulo de oro, de eso hablaron unas académicas holandesas diciendo que cuando los cambios importantes es cuando se juntan quienes están en la calle impulsando la protesta, quienes han dado la información con sus investigaciones, los datos, los argumentos en la academia y quienes están en las instituciones donde se pueden hacer los cambios. Entonces, el triángulo de oro nos necesitamos todas. Entonces, aunque yo no sea una feminista que anda en las redes, adoro a muchas de las que andan en las redes. Y espero que lo que yo hago en mi cubículo les sirva y que lean los rollitos y que aprendan y que se enteren. Ser útil. Sí, claro. Yo de las cosas que leí de Virginie de Pent y de Susan Sonta, que a mí me fascina. Máximo Virginie de Pent. No, es justamente eso, entenderse que además es volverte útil para la otredad, para otros, para otros. Sí, la comunidad con los demás, ¿no? O sea, de veras que estamos aquí en este país, en este momento histórico, ¿no? Las cosas que nos pasan, nos afectan a todos, ¿no? Entonces, creo que lo que podemos concluir, yo podría estar otras tres horas contigo, feliz de la vida. Y sé que en nuestra audiencia también les invitamos, por supuesto, que sigan preguntándose cosas a partir de esta charla entre Marta Lamas y yo. Pero que, bueno, feminismos hay muchos sin duda. Y el derecho a no serlo, bien lo dijiste tú, también es importante, ¿no? A no reconocerte como tal. Pero la responsabilidad personal está en el trabajo por una vida de equidad para todas las personas. Exactamente. Claro, yo no quiero que todas las personas, mujeres, hombres, binarios, queers, lo que sea, se declaren feministas. Lo que sí quiero es que todas las personas asuman su responsabilidad ciudadana, el anhelo de una lucha contra la justicia. Con la causa que quieran, hay muchas causas. Tenemos muchas cosas que resolver en nuestro país. Entonces, hay que ver qué vamos a hacer con las personas que tienen una discapacidad, hay que ver qué pasa con las personas de la tercera edad, con los niños chiquitos, con los enfermos. Hay mucho para trabajar. Entonces, yo estoy. Porque cada quien asuma una responsabilidad y un compromiso, aunque no te pongas la etiqueta, eso es lo menos importante. Lo importante es el trabajo en serio y el compromiso. Gracias, Marta Lamas, por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Soy Pedro Comiric, aquí en Cristal Contra Concreto. Y ojalá les hayamos dejado muchísimas preguntas en su cabeza y en su corazón. Nos encontramos aquí, por supuesto, en el próximo capítulo de Cristal Contra Concreto. Gracias, Marta. Oye, ya va mi libro de bebé. Así mi experiencia de hoy. Hoy entrevisté a Marta Lamas. De verdad, de verdad. Marta Lamas ¡Gracias!